El ciclo cultural en Euskera Gora Gora Fest 2024, que presentamos hoy, ya es la cuarta edición. Es una programación organizada por Euskara Videa y este año ofertará una amplia variedad de espectáculos y actividades en Euskera a lo largo de todo Navarra. Esta es una cuarta edición que se celebrará entre el 2 de noviembre y el 8 de diciembre, periodo que abarca la celebración del Día Internacional de Euskera y el Día de Navarra el 3 de diciembre. Gora Gora Fest es una iniciativa que quiere llevar la cultura a lugares donde habitualmente la programación oficial no suele llegar. Nuestra apuesta en este programa, pero también en otros, como se harían euskadas, es descentralizar las actividades más allá de Pamplona o de su entorno. El euskera, idioma en el que se realizan estas actividades culturales, es evidentemente un valor cultural sin fronteras, ligado a toda la geografía navarra, entre otras cosas, porque así lo desean sus habitantes. Con este ciclo, el Gobierno de Navarra traslada la oferta cultural en euskera a todas las comarcas navarras, poniendo de relieve el valor social que tiene la lengua como elemento de cohesión en todo el territorio navarro. El ciclo cultural Gora Gora Fest presta una especial atención a aquellas localidades en las que a lo largo del año no se programan actividades culturales en euskera. Se han programado nueve espectáculos diferentes en euskera, que van desde cuentacuentos infantiles, teatro para familias, sesiones de baile urbano, magia, teatro para jóvenes, entre otros. Todas las actividades serán gratuitas, así es que me gustaría invitar a la ciudadanía a que disfrute de este ciclo cultural en euskera. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.